Mi nombre es Carlos Gómez. Hace cuatro años pensamos en este proyecto de reciclaje. Tenemos todo el proceso de la producción de la materia prima con una máquina termoformadora. Logramos hacer los tabacos. Después se presentó lo de las macetas para los arándanos en el desarrollo de la empresa. Primero, del plástico invernadero, que es polietileno de baja densidad. En los materiales de empaque, donde es polietileno de alta. Y en las tapas de las gaseosas, esto lo revolvemos. Nos motivó mucho el hecho de producir de la basura a tener productos que ayuden a ser renovable el medio ambiente. Y hemos logrado, de alguna manera, ya tener un proceso de alrededor de unas 10 a 15 toneladas mensuales de basura convertida en producto terminado, como son los tabacos, como son las macetas, como son los semilleros. Nos ha motivado muchísimo el hecho de convertir basura en un producto terminado, tecnificar a la gente, que cada día podamos lograr un producto mucho más rápido y con mayor eficiencia. Hemos hecho alrededor de unas 150 mil macetas y hacemos las cuatro R's. Reducir, reutilizar, reciclar y recuperar. Uno de los motivos más grandes para estar en este tema fue el ayuda a la comunidad. Los recicladores, los trabajadores de la empresa, la gente vinculada de la basura para la tierra, de la tierra para hacer otros productos mucho mejor.